Canal del Congreso, el canal de la unión, presenta El tiempo del alba se lo damos a la alombra, el tiempo de la luz se lo damos a los niños, el tiempo de la esperanza se lo damos a la cementera, el tiempo del camino se lo damos al hombre, el tiempo del hombre se lo damos a la tierra, el tiempo de la verdad se lo damos al pueblo. Haber hecho del ideario revolucionario un proyecto de vida significó para muchos mantenerse fieles a la defensa de las causas primigenias de los derechos del hombre, siempre alertas y dispuestos a la transformación radical, aún a riesgo de su propia existencia. Sus historias son ejemplo de arrojo y tesón que sólo unos cuantos pudieron trasladar allén de las fronteras, donde el revolucionario se transformó en ciudadano del mundo. Gilberto Vázquez había demostrado, el gobierno mexicano, que era un gran negociador, que lo respetaban, que podía lograr dentro de la diplomacia muchos objetivos que el gobierno mexicano quería. No había tema que él no supiese abordar y siempre lo hacía con una maestría, con un conocimiento, con una profundidad envidiable. Don Gilberto conocía indudablemente las dos caras de la política, la firina y la humana, pero va a haber esa oportunidad en donde va a ser una política, en donde justamente, y en primer término, se va a ver el aspecto humano. Yo creo que Don Gilberto Vázquez es uno de esos mexicanos injustamente olvidados. Es un mexicano ejemplar, que tuvo una vida política y administrativa muy intensa, y que marcó muchísimo a toda una generación de mexicanos y de extranjeros que acabaron por venir a vivir a México. Era un hombre que inspiraba mucho respeto, mucho respeto a todos, a sus amigos, a sus adversarios. Era una figura respetable. De pie, con una mirada que recoge su centenaria existencia, tenemos a Gilberto Vázquez Aldívar, quien nació cuatro años antes de haber sido tomada esta impronta, un 20 de julio de 1892, en Chiautla de Tapia, Puebla, hijo de Cornelio Vázquez y María de la Paz Aldívar, quien personalmente se encargó de su instrucción básica y de acercarlo a la prosa de Altamirano, Prieto, Riva Palacio y la cálida poesía de Juan de Dios Pesa. Tengo una familia pequeña, pero muy unida, donde la mamá era la que se encargaba de todas las cuestiones de la casa, el papá se dedicaba al comercio, pero era una familia que donde leían, donde había información, había muchas cosas, ¿no?, que para la época no era muy común. Cuando estaba muy pequeñito, va a presenciar uno de los hechos, yo creo que son definitivos en su formación, que es en 1903, y que él justamente tiene una narración admirable, porque fue el 3 de mayo de 1903 cuando unos lugareños llegan a la villa de Chautla justamente gritando, abajo Porfirio Díaz, abajo la tiranía y viva el buen gobierno. Su papá lo llevó a ver ese acontecimiento al día siguiente y él decía que para él había sido como el despertar de la conciencia. A la temprana edad de 12 años, Gilberto partió con rumbo a la capital de su estado para estudiar en el Instituto Normalista de Puebla, justo en los albores de una revolución que se cocinaba al calor de lecturas de tipo socialista y anarquista y por lo cual interrumpió sus estudios para entregarse de lleno al movimiento antirreeleccionista que encabezaba Aquiles Cerdán. Don Gilberto efectivamente va junto con la familia Cerdán, Aquiles Cerdán, entonces él es una persona que apoya el movimiento y ya como estudiante, digamos que conjuntando un grupo de muchachos que hicieron un papel muy importante en aquel entonces, era que el de salir a las fábricas a la periferia de la ciudad a concientizar a los obreros. Eran obreros que ya leían, por ejemplo, el periódico Regeneración, que leían libros, de que había jornadas de lecturas y que poco a poco también van a empezar a tener conciencia los trabajadores de luchar por sus derechos. A partir de ahí es donde empieza a demostrar esos dotes de líder que tenía ese líder nato. Siempre estaba encabezando, digamos que manifestaciones de apoyo a ese gran movimiento que empezó a surgir en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Amén de concluir sus estudios y titularse como profesor de educación primaria y superior, Gilberto regresó a Puebla, mas no por mucho tiempo, pues el mismo año de 1914 pidió licencia al magisterio para marchar a Veracruz y participar en la defensa del puerto contra la invasión estadounidense. Fue en esa etapa que Bosque Saldívar refrendó sus lazos con el carrancismo, primero con el fusil y posteriormente de vuelta a la tiza, pero desde una tribuna más elevada al organizar el primer congreso pedagógico nacional celebrado en Tlaxcala, donde sembró la semilla de la reforma educativa. Nunca se ha hablado mucho de la participación de los maestros en la revolución y fue muy importante. entonces lo comisiona al sureste a estudiar la realidad porque después de una revolución hay la transformación de la escuadera. Siempre ha sido así. Ellos decían o planteaban más bien él y vamos los amigos los compañeros planteaban esto de que si el hombre donde se realiza digamos es en la sociedad entonces debe servir a la sociedad y la educación que debe recibir debe provenir digamos de la misma sociedad. La revolución le va a permitir justamente una idea más acabada que yo creo que empieza quizás con los preceptos mismos de Carranza que sea una educación laica gratuita y obligatoria donde los maestros tengan una participación muy importante en la educación de los niños las escuelas que tienen que ser públicas lo más higiénico posible en fin y que estén muy ligadas indudablemente a las necesidades de la comunidad. Aunque la convención revolucionaria de su estado lo había nombrado diputado para asistir al constituyente de Querétaro Gilberto tuvo que renunciar pues le faltaron algunos meses para cumplir con el requisito de edad en cambio si se convirtió en constituyente de Puebla postulado por los obreros en el mismo año de 1917 comenzando de esta forma sus pasos en la política y el periodismo donde consagró el sabio consejo de su madre piensa todo le decía piensa lo que has hecho ayer lo que haces hoy lo que puedes hacer mañana lo más importante que puede hacer el hombre es pensar pensar siempre pensar todo en 1922 Gilberto Bosques contrajo nupcias con María Luisa Manjarres su compañera de vida con quien tuvo a sus tres hijos Laura María y Gilberto fue un matrimonio muy feliz los dos eran maestros muy buenos maestros y pues la verdad fue un hogar lleno de felicidad de ternura de inteligencia fue una vida muy bonita la que hicieron ellos realmente los dos en ese mismo año logró obtener la diputación federal e incorporarse a la trigésima legislatura para ese entonces Gilberto había marcado ya su distancia con la cúpula revolucionaria primero con Obregón por su natural aversión carrancista y luego con Plutarco Elías Calles a quien siempre vio con cierto resquemor y desconfianza y en el 23 en ese momento también era diputado pero era diputado federal por Puebla y se incorporó se fueron a la revolución de la huertista tanto Freilán como él como David entonces se fueron ellos se quedaron en el exilio sobre todo Freilán estuvo muchos años en el exilio empeñado en consolidar un movimiento político y cultural auténtico emanado de la revolución Bosque Saldívar convocó como editor a los artistas que ya con el pincel o con la fuerza de sus ideas lograrían la anhelada transformación social junto con José Vasconcelos Gilberto creó la Casa Aztlán Editores donde se publicaron La Antorcha El Gladiador El Sembrador El Libertador Sonido 13 y El Machete en los cuales colaboraron como ilustradores artistas de la talla de Diego Rivera Leopoldo Méndez y Fermín Revueltas No nada más se estudió la normal sino que él toda la vida se estuvo cultivando y le parecía fundamental la parte cultural también para un avance en el país Él es un hombre que integra todo tiene una visión integral una visión de nación ¿no? hacia dónde debe de ir y por eso es que impulsa o sea le parece que las aportaciones artísticas son muy importantes para motivar ¿no? este cambio en las mentalidades y en la cultura del pueblo mexicano Jefe de enseñanza técnica para mujeres profesor de lengua española traductor políglota y editorialista Gilberto Bosques superó la etapa del maximato y con el cardenismo regresó al parlamento mexicano en la 36ta legislatura como diputado por su estado natal a su paso por donceles destacó la respuesta que dio al primer informe del presidente Cárdenas y particularmente el impulso que junto con Luis Enrique Herro dio a la reforma del artículo tercero constitucional en la cual se otorgaba a la educación un carácter socialista con plena responsabilidad del estado imagínese usted ¿no? cuando se propone la educación socialista lo que realmente este motivó ¿no? una polémica por supuesto muy interesante y que en el fondo lo que se quería era una educación con características que justamente la revolución mexicana ya estaba definiendo ¿no? que era una educación para el pueblo que se hiciera una educación extensiva a toda la república que por primera vez si usted quiere fuera una educación para todos los mexicanos a todo el país ¿verdad? y que se le enseñara además del ABC cosas que quizás pudieran aprovecharla en el momento mismo que estuvieran en su comunidad o que ya como adultos pudieran aprovecharla luego de una campaña fallida para obtener la candidatura al gobierno de Puebla misma que el PNR concedió a Maximino Ávila Camacho Gilberto Bosque Saldívar se encargó de la secretaría de prensa y propaganda de su partido al mismo tiempo que dirigió el nacional desde donde le tocó ser testigo de la expropiación petrolera con el sello particular de sus editoriales el Chiauteco escribió sobre educación finanzas y relaciones internacionales para lo cual se hacía llegar de los informes de los cónsules y especialistas en la materia de tal forma que fue acumulando un vasto conocimiento sobre movimientos económicos y tratados internacionales este fue el inicio de una de las historias que más orgullo ha dado al servicio exterior mexicano y tal como refiere Friedrich Katz hizo de nuestro país la tierra prometida bueno cuando salía la guerra civil en 1936 yo tenía cinco años yo lo que recuerdo así no sé si en verdad lo recuerdo o se lo oí contar mucho a mis padres salimos de mi pueblo bueno era una que oías disparos por todas partes salimos una noche con mi abuelita materna una tía mis primos salimos de mi pueblo a otro a 20 kilómetros donde vivían mis abuelos y donde era quizá menos riesgoso permanecer ahí y así empezamos a recorrer toda España en la forma en que íbamos perdiendo los republicanos íbamos de pueblos a otros pueblos y así en una ocasión salimos a Francia franco está a punto de ganar y entonces convergen en Francia muchísimas personas antifascistas ¿no? antinazistas ¿no? y el general Cárdenas está interesado en le dice bueno en los españoles e incluso en una parte de los judíos y Gilberta Vázquez también le propone que traigan alemanes que traigan belgas que están en Francia porque sería muy importante para el desarrollo del campo y el desarrollo industrial del país traerlos también a todos estos personajes que son que pueden aportar mucho al desarrollo de México en congruencia con los postulados sociales de la revolución que habían sido dejados de lado por su antecesor la política exterior del presidente de Lázaro Cárdenas se opuso al fascismo en todas sus formas durante la guerra civil española Cárdenas apoyó a la república contra Franco y sus aliados Hitler y Mussolini lo cual lo llevó a una confrontación directa con los nazis llegamos al abre el 31 el 31 no pues creo que el primero de enero de 1939 porque llegamos en la mañana tomamos un tren y llegamos a París de noche me acuerdo muy bien me pareció todo muy oscuro en pleno en pleno enero entonces bueno pues ya eso era 1932 39 39 y la guerra estalló en en septiembre él era consul general de México en París y cuando el gobierno francés se traslada a Burdeos la embajada de México sigue al gobierno francés se traslada a una a un castillo en las afueras de Burdeos pero el consulado general se establece en Marsella a cargo de don Gilberto Bosques fue el único país que defendió siempre a los países que eran invadidos por los imperios una política muy brillante con gente muy brillante también Isidro Favela también todas esas personas salieron vinieron de la revolución de México el otro día hubo un acto en la sociedad mexicana de geografía y estadística y fue precisamente un acto sobre la política exterior mexicana y allí se habló porque ese día justo hacía 73 años que llegó el Sinaya un 13 de junio de 1939 al puerto de Veracruz y pues en ese barco que vinieron con más de 1500 refugiados entre los que venían ilustrísimos maestros que luego fueron maestros nuestros en la en la Universidad Nacional y en ese barco tuvo la suerte de venir mi padre a partir de 1939 México acogió a todos los perseguidos por el franquismo a través de su frontera gala por mala fortuna el periodo presidencial de Cárdenas expiró poco después más no así la misión del cónsul y encargado de negocios de más arrojo y capacidad de negociación que pudo tener en ese momento nuestro país México protegía principalmente a los españoles pero a todos los antifascistas también se amplió la protección y el licenciado Rodríguez que fue un gran diplomático él consiguió digamos que se oficializara esa protección y se hiciera un convenio entre Francia y México entonces se hizo un convenio de protección principalmente a los españoles y ya entonces el trabajo fue más pues más grande mi padre pertenece al partido comunista en Alemania y después fue a luchar a España del lado de los republicanos desafortunadamente perdieron con Franco y él huyó a París ahí es donde conoció a mi mamá el licenciado Bosques sí ayudó inmediatamente a mi papá sabiendo los antecedentes históricos políticos que tenía mi papá y este él comenzó a tratar de sacar a Leo Zuckerman Maus que es mi papá y su familia sacarlo de Francia había otros diplomáticos mexicanos que lo hicieron magníficamente bien como Hucidro Favela pero sí estos mexicanos no de formación diplomática que entendieron perfectamente qué era lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer y en esta no quiero llamar lucha o en este dilema entre aplicar una norma fría o aplicar una defensa de los perseguidos aunque no estuvieran completamente de acuerdo a las normas escritas optaban desde luego por lo segundo así vemos las famosas visas Bosques que eran las visas que les daba sobre todo a los judíos alemanes a los miembros de las brigadas internacionales que habían luchado en España que no encajaban en el acuerdo firmado entre México y Francia para protección de los españoles cuando Alemania invade Francia por un acuerdo Francia queda dividida en dos del lado digamos del lado sur de Francia se considera un gobierno independiente con este dirigentes franceses y del lado norte pues es la ocupación alemana pero digamos que el lado independiente pues no deja de ser completamente colaboracionista con los alemanes entonces también ellos imponen esta persecución y ciertas leyes antisemitas a su población judía incluso pues empieza toda esta situación de rodadas para mandar o ayuda digamos que hacer el trabajo sucio de los alemanes el licenciado no confiaba en las autoridades francesas que estaban combinados que eran la gente de Vichy que estaban en combinación con los nazis entonces tenía miedo de que caiera en manos de los franceses y lo remitieron a la Gestapo ¿verdad? entonces este lo llevó en su coche con placas diplomáticas lo llevó hasta la escalería del barco para subirlo al barco y ese barco se zarpamos hacia Casablanca y de Casablanca zarpamos hacia Veracruz con la experiencia española otros miembros de la disidencia particularmente quienes participaron en las brigadas internacionales y varios cientos de judíos acudieron al protectorado mexicano fue definitiva la ayuda que prestó a refugiados españoles a judíos a libaneses a miembros de las brigadas internacionales que en Francia él en Marsella alquila dos castillos el Mont Grand creo que se llamaba uno y el otro de la Reynard y ahí alberga a refugiados que por lo demás en Francia ya irán perseguidos la guerra se va forjando México no quería entrar a la guerra pero de repente se ve forzado a entrar a la guerra porque se hunden dos barcos o sea los alemanes hunden unos barcos mexicanos las cosas se complicaron porque ese mismo día o el día siguiente ya éramos mayorcitos ya entonces ya éramos más porque éramos jóvenes pero éramos mayorcitos los alemanes invadieron la alegación de México fue un momento muy difícil ya no hay manera de proteger a la alegación mexicana pero no solamente a la alegación mexicana o sea no es México el único que entra en guerra entra en guerra pues casi todos los países latinoamericanos primero les dicen que van a estar en Francia y después ya al final les dicen se van a Alemania efectivamente se los llevan a un hotel en donde Hitler solía de un amigo de Hitler donde Hitler solía pasar ahí sus veranos me parece y la alegación mexicana junto con otras legaciones se encuentran ahí y se encuentran presos por 15 meses no, no tuvimos miedo definitivamente bueno yo creo que gracias a ellos y él dijo no, no hay no hay ninguna deshonra a tener miedo ¿no? ahí había escenas a veces de pánico con los más chiquitos entonces se dijo no, no esas escenas de pánico no es que vamos a ver los bombardeos y vimos todos los bombardeos de colonia y además la zona era una zona industrial pues era coblenza entonces ya había casi diario la historia del cónsul y embajador mexicano no terminó ahí desde Portugal siguió ayudando a los perseguidos por Franco y años más tarde fue nombrado embajador en Cuba vivió hasta superar los 100 años hasta que su enorme corazón dejó de palpitar unos días antes de cumplir 103 alguien lo comparaba a este Gilberto Bosques con con este Oscar Schindler este su familia de Gilberto Bosques dice bueno quizás la concepción debería ser al revés debería ser a Oscar Schindler considerarlo el Gilberto Bosques o sea son son esos ejemplos que como persona como mexicano te hacen sentir bien y como persona también tienes como que esa sensación de por qué no por qué no hacer por qué no ayudar o sea todos tenemos la oportunidad al final de cuentas es cosa de que lo tomes o no él tenía mucha fe en los jóvenes y se lo dijo a un periodista que también le hizo una entrevista son los jóvenes los que tienen al país en sus manos ellos van a ser a ellos les toca como a ellos les tocó en su época créanme que yo estoy muy agradecido por la suerte de haber tenido de conocerlo y bueno pues han sido tal vez muchos años de mi juventud estar al lado de él aprender de él y pues quererlo mucho porque si era un hombre muy tierno muy cariñoso con su familia y y creo que principalmente pues un hombre así como que muy sensible también para darle el afecto y el cariño a los amigos en ese sentido sí don Gilberto era maravilloso y hay mucho 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 que aprender de él y como legado pues ha dejado mucho a México creo que es buen tiempo de rescatar a don Gilberto en la historia de México una calle en Austria donde se lee Paseo Bosque Saldívar una medalla que a él hace referencia y las letras doradas que resaltan su nombre en el Congreso Poblano resultan quizá poca cosa para retribuir a la figura de un hombre que hizo de la revolución un proyecto de vida una historia que trascendió las fronteras para convertirse en un insigne ciudadano del mundo y por supuesto un personaje histórico del Congreso Mexicano de la historia Canal del Congreso El Canal de la Unión Presentó El Canal de la Unión